Voy a tener que pasar Terraria con un invocador que no tiene límites Pero para ponerle salsita de la que pica este reto No tengo permitido usar armaduras Ni otra arma que no sea este invocador de pajaritos Entonces, ¿cómo se dice? Que la mejor defensa es one-shotear a tus enemigos Veamos si soy capaz de poder pasar este reto que me puse para romperme mis hue... O quedar a media partida ¡Hijo de eso! No olvides suscribirte porque ya estamos casi en los 300.000 suscriptores Vamos a ponernos el reto de alcanzar a Relogic en suscriptores Y así demostrar que la comunidad hispana es mucho más chida que la inglesa Una vez dicho esto, empecemos con el reto ¿Qué onda mi gente? Pues ya estamos aquí Ya voy empezando el nuevo mundito A ver, lo que tiene este mod es de que me da un accesorio Que hace que aumenten todos mis invocadores a mil O sea, puedo invocar mil pajaritos Y también aumenta su daño un mil por ciento Pero tampoco... ¡Oh! Hace 700 de daño ¡Oh! 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 Básicamente mi invocador one-shotea a cualquier enemigo de la primera parte del hard mode Por ahí no va a estar lo difícil Si no, lo difícil va a ser pasarlo sin armadura, güey Si bien creo que voy a one-shotear a cualquier enemigo que... O jefe que se me ponga enfrente También el problema va a ser esquivar yo Y qué tan rápido puedo terminar, pues, el juego con esta arma Otra cosa que también se me va a complicar es que no voy a poder invocar los mil de un madrazo Porque tengo solamente 20 de mana Al inicio solo voy a poder traer unos 6, algo así Suena interesante este reto, suena interesante Es una manera diferente de pasarse el terraria Así que vamos a comenzar buscando primero objetos de movilidad Y vamos a ir a explorar en el subsuelo Ya puedo invocar otros más Conforme pase el tiempo, esto se me va a hacer bien grandote ¡Végales! 700 de daño ¡Uy! Casi Podría empezar a minar ya cositas, güey Pero casi siempre esto llega a una casa Espérame que me pase un buen de topacio allá atrás Esto es papapín ¡Qué rico! ¡Oh! Y los 15 de topacio de un trancazo Conseguí primero el topacio que el hierro o el plomo para hacer el yunque, güey ¡Ay! ¡Qué rico! Vamos a llevarnos a este hierro también Nada, no hay nada, no hay nada, no hay ¡Uy! Un corazoncito Oye, ¿podría pasarme este reto sin morir, güey? Estaría, estaría agudo, güey Voy a intentar pasármelo sin morir, güey ¡No manches! La vía es enorme, güey ¡Ve el tamaño de esta vía! Todavía no acaba, eh Es que atreví esa 40 vía Joder, qué rico Por si lo dudaban Está modeado el juego, eh Entonces Que no se les haga ¡Ah, chingay eso! Eh, muchas gracias, muchas gracias por el follow Pero no estoy en directo Pero ¿saben cuándo sí estoy en directo? Todos los días No es cierto, todos los días, no Pero casi todos los días A las 4 y media de la tarde Ahí los veo Tanto en Twitch como en YouTube A menos que Que me baneen de alguna plataforma Porque no se puede hacer multistream Y yo ni enterado estoy Pero ahí nos vemos en las dos Hasta que me baneen en alguna Ahí está más morrita Estaba chiquita, eh Vamos a romper esto Pégale, pégale, pégale Vamos a llevarnoslo del cofre Que encuentre armas aquí Como que está medio XD Oye El rail todavía no se acaba, güey A ver, vamos a seguir en el rail Madre santa El tamaño que tiene esta cosa, güey Oye, ¿va a atravesar ¿Va a atravesar todo el mundo o qué onda? Atravesó casi todo el mundo, güey No hay nada, cabrón No había nada, cabrón No manches, ¿quieren ver cuánto exploré? Ches, vean hasta dónde me viene el mundo Vámonos Luego, aquí esto No, me parece Fortnite esta man Sabes que también me gustaría conseguir Las estrellitas Minion Cone 26 pajaritos Pero Ojo, si me muero Pues pierdo todos los pajaritos, güey A ver, ¿tú qué me das? ¡Nada! Varita Ok, y llegamos hasta la mazmorra ¿Quieren ver algo chistoso? ¿Quieren ver algo chistoso? ¡Órale! No manches, que Esqueletron fue mi primer jefe en matar, güey A ver, es que, güey Sí, ahorita mucha risa, muchos jajas Pero, pero van a ver Yo creo que con esto Ya estamos más que bien Algún cofrecito aquí abajo Vamos, tú puedes bajar ¡No! No había cofre Momento de construir casas Y así ya estaría, ¿no? Ah, le falta No, sí les falta paredes ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El mercader ya llegó Pero aún así me falta piedra para el horno Sí encontramos unas botas, mamón Sin botas ¡Qué garras! Para eso mejor denme Perunerma ¡Perfecto! Ya poco a poco vamos acumulando más pajaritos, güey Hasta llenar la pantalla ¡No! ¡Uf! Casi, güey Mejor me regreso Ah, ya llegó hasta la Adriada, güey No sabía que la Adriada Yo pensé que solamente matando al ojo de Cuchulo, güey A ver, hasta me podría aventar nada más a matar al... Al gusanito, güey Para no tener que estar esperando al ojo de Cuchulo Ponemos esto aquí Y ahora sí Esto es arte ¿Sabes qué podría ser? ¿Sabes acaso qué podría ser? ¡Guachen, guachen, guachen, guachen! ¡Guachen lo que voy a hacer! ¡Guachenlo! Pero ustedes... Ustedes nada más visualícenlo A ver Aquí vamos a usar dinamitas Tres, cuatro Yo creo que así ya Ah, me faltó una ¡Pum! ¡Uy! A veces me paso de p... ¿Qué hice? ¿Por qué? De viento ahí Aunque... Aunque no estaría mal irme a explorar un poquito más, ¿eh? Yo creo que me voy a bajar a explorar, güey Para estar un poquito más roto ¡No! ¡Ay, ya teníamos un ejército, güey! Mis pajaritos Era mi ejército pajuno, güey Estoy bien ¡Ah, no, güey! También si me la como y doblada, güey A ver si vamos bajando con dinamitas, güey A ver, así bien psicópata mi compadre, güey ¡Oh! Allá abajo ¡Oh! Hay otra dungeon allá abajo ¿También estaría mal de conseguir corazones? Nube embotella ¡Oh, nube embotellada! Tomamos el corazoncito también Ok Seguimos agregando a nuestro ejército Los pajaritos ¡Ay, ay, ay, ay! Perfecto ¡Ah, qué con las pinches trampas! ¡Ay, hijos de eso! Pues vamos a seguir gastando el dinero en bombas, güey Vamos otra vez a la corrupción No encontramos un orbe directo Pero encontramos un corazón de vida Tres Creo que ya Así con esas Perfecto Entonces, una, dos Ahí está Invocamos Y... Viene de este lado Que los pajaritos hagan su chamba Hagan su chamba ¡Pum! 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 ¡No! ¡Sí me pega! ¡Sí me pega! ¡Ay! ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Qué fácil, güey! ¡Qué fácil! Y ya estaría Con esto me podría hacer el pico pesadilla, güey ¡Ay! Tiro una TNT Bueno Fue bueno Mientras duró estas casas, güey ¡Ja, ja, ja! Sí ¡Pum! Y... Más o menos ahí estaría Ahí estaría Ahora sí Nos podemos hacer el horno La forja, güey Pude ir hasta una forja del infierno, güey Fácil, fácil Me pude ir a aventar a hacer la forja del infierno Pero ya Y nos hacemos el pico pesadilla Que era lo interesante desde un principio Güey, ¿saben qué es lo peor que sigo? Sin encontrar las botas Y vamos a reconstruir esto ¡Ahí está! Terminamos de construir ahora Las segundas casas también Para que lleguen los que tengan que llegar Ya que vencimos al devorador Tengo el pico Podríamos irnos hasta el infierno, mamón Y... Ahí continuar, güey Porque creo que ya no me hace falta matar a nadie más del prehard mode Entonces vamos a hacer un gelevator A dinamitazos, güey ¡Ay! ¡Qué güey! Me tragué el dinamitazo A ver, vamos a mendigar A ver si encontramos algo Ok Un cofrecito de oro ¡Uh! ¡Diam! Al fin Las botas, güey Ya, las ocupaba Las ocupaba Nos lo cambiamos Ay, nos lo cambiamos por esto Uy, aunque esto me ha dado defensa, ¿no? Ah, no, me da daño Bueno, acomodamos Vamos a guardar rápido Volvemos a comprar un buen de TNT Y en 39 ¡Mira el meteorito! ¡El meteorito! ¡Sí, cierto! Que podemos hacer nada con el meteorito Ahora que me acuerdo Uh, mira, aquí está el meteorito Mmm Podría, podría Romperlo así Escúchenme Para vender al meteorito, güey Y hacer algo con él Yo creo que así estamos viendo el meteorito Para venderlo Y hacer TNTs, ¿no? ¿Cuánto me vendes esto? ¡15 oro! ¡Ah! Entonces sí Haciendo los lingotes Se vende mucho mejor ¡Sí! ¡Qué buen hack, güey! ¡Qué buen hack! 132 dinamitas Yo creo que así sí llegamos hasta el fondo, güey 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta el infierno Hasta el infierno, ¿eh? Oh, ¿qué es lo que ven mis ojitos, güey? Ah, nada Ah, pensé que era la estilista, güey Hacemos más grande nuestro ejército ¡Wah! Ok, 260 de vida Ya me falta poquito, ¿eh? Para tener toda la vida Un poquito de obsidiana Porque la vamos a necesitar ahorita para La hellstone, güey Diamante ¡Oh, yeah! Diamante Este güey no me va a dejar en paz ¿O qué? No, carnal No tengo llave ¡Ay, güey! Casi me mato ¡Uh, uh, uh! Y... No sé si usar todavía Bombas, güey O TNTs Ok, ya tengo la forja infernal También eso es importante También debo de tener... Bueno Porque si se me invoca la muralla de carne Pues XD Necesito por lo menos Hacerme primero el... La armadura que quiero Es que aquí si reviento Uno Se va a llenar de lava esto ¡Ay, güeyward! Tal vez pueda bajar a minar Por esta estructura Mira, puedo hacer esto ¿Está la mierda? La piedra infernal ¿Así? Me encantaría pescarla de aquí A ver, creo que sí puedo Ok, pesqué toda la que pude ¡Ay! Sale aquí con cuidado ¡Uy! ¡Sí, sabía! Quiero un güey con muñeco Bueno, bueno, bueno Ya tenemos el invocador, güey Pues todo lo que quiero, güey ¡Uh! Puedo crear el portal, güey Craftear todo lo que quiero Y regresar para acá Ustedes watching Ahorita watching Ahorita watching Vamos a hacer nuestro ejército Todavía más grande ¡Yeah! Ve cuántos pollitos tengo No, Make No toques mi chilito Vamos a hacer más grande Nuestro ejército Esto amerita Hacer más grande el ejército El ejército de Chainbound Y sus pajaritos circuncidados Ahora sí ya no se ven Y aviento aquí El muñeco vudú Entonces A ver, a ver Hago esto Bota de regreso Bota de regreso Hacemos esto Ok Y ahorita nos vamos para allá Nada más Vamos a cambiar la forja Por esta Luego de la forja Hacemos De piedra infernal Está bien feo mi personaje, güey Mejor quítenle el este Vamos a guardar el varo Por cualquier cosa Aunque no creo que me maten Ya La muralla, güey Es muy difícil que ya me mate Y aviento aquí Esto No, Chainbound Te van a cortar el chilito También saben que me gustaría Hacer potas de gravedad Para también ir por un errete Y ya no sufrir tanto el daño Por caída O ir por un guibermo A ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Serían los tres jefes mecánicos Pero para eso necesito Creo que ni siquiera necesito Hacerme Los picos mejores Estoy pensando Lo necesito Hacerme los picos mejores Pues vamos a conseguir Las almas Sobran Las almas, güey A ver Si aquí a este lado Se hizo el hollow, güey La corrupción está Al lado derecho Bueno, al final Si va a necesitar picar Entonces, qué bueno Que me hice el pico, güey Ay, qué güey No sé desde qué momento No estoy grabando Creo que necesito Nueve almas de luz Es el contexto que estaba poniendo Y nueve almas de noche Para hacer los dos invocadores Los tres invocadores Mejor dicho Y creo que me alcanza Para hacerme todos los invocadores Excepto Esqueletro Aunque no he entrado a la mazmorra Y no tengo Se llama Huesos, güey Que es lo que necesito Ah, mira Perfecto Ya no tengo que ir a la mazmorra Me dieron el cráneo Entonces Bueno, creo que ya no necesito Tantas almas de luz, güey Mira, creo que me podría ir De una vez a la corrupción, güey Para no perder tanto tiempo Ay, ay Porque creo que son seis Para el invocador de Ah, no, no me has visto Ay, güey ¿Qué me mató? Ay, qué baboso A ver, compadre ¿Cuántas almas de noche necesito? Creo que sí son seis, ¿no? Y para los memelitos Necesito seis De esto ya lo tengo, güey Ah, ay, no Pero sí voy a necesitar los nuevos Los nuevos minerales, güey Mínimo hasta el mitril O el otro Para cambiar el yun Que se me había olvidado De una vamos a la corrupción A romper altares Se me había olvidado, güey Bueno, lo bueno es que ya conseguimos Las almas que ocupábamos cobalto Ahora no tengo mi ejército ya Ahora solamente soy El ejército de unos cuantos No del ejército de todos Vamos a quitar todos los altares, güey ¿Yo para qué quiero esto? Estaban reventando la cola, güey No de la manera rica Más cobalto Perfecto Yo creo que con este cobalto Que tengo Ya me alcanza ¿Pico? ¡Oh! ¿Y encontramos el shimmer? ¡Ay, no lo digas, papá! Y a ti te vendo Toda la porquería que tengo, güey El errete Válgame, Dios No sé si en algún momento Lo vayamos a usar Pero te lo compro Por si en algún momento Consigo el Donde chapuzas Ok, si ya me alcanza Para el pico Y tenemos que ir a conseguir El yunque El pico Y luego conseguir tantito Para hacer los lingotes Más oricalquito ¿Por aquí más oricalqui? ¡Ay, güey! Todavía más 107 No estaría mal No estaría mal, eh Creo que ya con esto Me alcanza para yunque Y pico Creo que con el pico Nada más eran 15, güey Me quedé a nada de minerales Bueno, no me había quedado a nada Déjenme vender lo que me sobra Mira el oricalquito Cuánto baja, eh O sea, está bueno Cada vez más frío a tu alrededor ¡Oh! Se me va a invocar de agrafo Un jefe Yo creo que lo voy a aprovechar, güey Aquí está mi compadre Vamos a regresar a casa Y que se nos invoque el jefe Que se nos tenga que invocar, güey Yo creo que para poder vencerlo Necesito hacer esto Escúchenme, escúchenme ¡Ah! ¿Y ese esqueletron? ¡Muere! ¡Muere! Nada más de esquivarle ¡Ah, no! ¿Por qué esqueletron, güey? De entre todos los que pudo ser ¡Ah! Bueno Escaletron muerto Nada más me falta un poquito Para cambiar esto A la forja de adamantita Y ya estaríamos más que God, güey Sí, mira Aquí tenía tantitos lentes Hacemos ojo demoníaco También nos hacemos más mana Para tener más grande nuestros pajaritos Oye, ¿y cómo llego para allá arriba? ¡Ey! ¡Bájenmela! A ver Yo creo ¿Saben qué alas puedo conseguir? ¿Puedo conseguir las alas Que me da El... Este El médico brujo ¡Muchas de explotar! ¡Pobrecitos, güey! ¿Podría ir a la jungla Enfrentar a... A la reina abeja, güey? Solamente para que me aparezca Mi compadre El médico brujo Y así tener Sus alas De hoja O ¡Ay, güey! Ya me estoy matando O podría esperarme Mejor Y Comprarle la mochila cohete A la steampunker ¿Cómo la...? Oye, esta es la primera vez Que bajo Al... A la jungla, güey Encontré Esto, güey Porque si no me llega La steampunker De algún lado Tengo que sacar Las alas, güey ¡Entre! ¡Órale! ¡Órale! Pues bueno Todavía no llega La steampunker Tampoco me llega Mi camarada El... ¿Cómo se llama? El de la jungla Pero, pues bueno Vamos a invocar A nuestro compadre El gusano mecánico Ya para terminar Los tres jefes mecánicos Y dice Expanda la luz La jungla Y todo eso Ya La selva se explanda Sí Hasta los piratas Se aproximan al este ¡Ah! Otra vez Otra vez Con estas Mira, evento cochino Me lo puedo estar aventando En AFK No hace nada Los cabrones No hace nada Che, evento No es para ganar barro, güey A ver Pero, madreatelo Gracias Pum, pum 86% No manches Yo en mi parvada, güey Literal Otro holandés Otro tenía que salir Mátenlo, mátenlo Mátenlo Perfecto Bueno Ya nos deshicimos De esto un tiempo Ahora Otra vez Tenemos que ir a buscar A plantera Tengo uno de platino, güey Uy, la tarjeta esta Oye Oye, ¿por qué? Salen Este tipo de cosas Hay cosas cuando no los ocupo En este En esta run, güey Vamos por plantera Mira, ya se invocó Ya se invocó Pero no tenía Venía reviviendo, güey ¡Pum! ¿Se muere? Sí Adiós Por fin Ahora vamos Creo que la mazmorra Esto Ay, no me acuerdo Para dónde está la mazmorra, güey Ay ¿Qué hice? Bueno Vamos a dejar las cosas Para que looteamos Y nos regresamos Al Templo de la jungla, güey A ver, vamos a ver Cómo es el templo de la jungla Intentar pasarlo Sin armadura, güey Lento, lento Vamos lentito Lentito y con buena letra No, hombre No, hombre ¿Quién me viera, güey? Uh, detector de Uh Esto está bueno El detector de metales Qué god Oh, mira el mago Ok Hola, mago ¿Cómo estás? A ti A ti no te voy a comprar nada Porque caes mal Adiós Me desesperé Pero creo que voy a ir Con cuidado Ok Mira, el mago ya se murió Qué bueno ¿Ya está la cámara? Ah, sí Ya está la cámara del golem Oye, está bien chiquita Oh, el duende Perfecto Mira el demoledor Compadre Usted me va a ver Haciendo lo más peligroso Que ha visto en su vida Vamos a poner esto Vamos a combinar Esto con esto Y hacer las botas Espectro Nice Invocamos Y se muere Bien No me dio nada Del otro mundo Pero ya Estamos en la recta final Güey Espéreme Que no me había hecho El picoacha Todo tarado Y lo raro Es que no me llega El steam bunker Y todos esos Como que los A ver Si son disponibles ¿No es válida? ¿Por qué no es válida? Ah, porque Oh Ya sé por qué, güey Por eso, ¿verdad? Necesitaba bloques firmes Y yo Yo esperando Ay, no Ay, no, güey Yo soy un maestro Para hacer perder El tiempo, güey Neta Por eso no hago Spirruns Ni nada de eso Y ahora sí, mira Válida, válida, válida Bueno, vamos al Vamos a esperar Mejor dicho Porque necesito Estas de cohete, güey Sí o sí No manches O sea, no voy a acabar El juego Con una argolla Equipada, güey Vamos a esperar A que nos lleguen Ahora sí Ya llegó mi vieja A ver Uh, tenemos también Las alas, güey Uh, tenemos las alas De Steampunker Y tengo Uy, son cuatro de platino, güey A ver, si vendo todo Si le vendo así todo Ve, nada más me faltan Veinte de oro A ver si Vendiendo algo De lo que tengo aquí No manches Voy a vender hasta mi abuela, güey Hola Tienda y Alas de Steampunker, güey Hijo de eso Lo que me costó Mira, llegó otra vez el mago Y ahora sí Vamos por Nuestro último jefecito, güey O bueno No nuestro último jefecito Pero sí nuestro evento final Ya se la sabe, ¿no? Vamos al principio Del final Tu-tu-ru-tu 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 Pero pégale Vientos Ay, güey ¿A poco hace daño? No, no sabía que hacía daño Cuando se estaba invocando, güey Muerto Hay que irnos Lento, güey Porque esta es la parte más difícil Del reto, güey Toda esta parte Porque me van a estar mate y mate, güey Porque aquí sí me disparan a distancia Hijo de eso Sabía Bueno, aún así Le bajé 40 Le bajé 40 de vida Mátenlo Sí, les dije Que sí o sí Era vital, güey Traer este Traer alas En este evento Ah, caray Ah, bueno Le bajé tantito Le bajé 4 Ni siquiera tengo asignado Para tomar potas rápido De esto Mana rápido Mouse 3, güey No sabía que estaba aquí Cerca de esto No Invocalos, invocalos, invocalos Solo Dios sabe cuántos Cuántos invocadores tengo, güey Mira, sí, está bien roto Está bien roto Está bien roto Usarlas, güey Si tuvieras el de ¿Cómo se llama? El accesorio que te hace tomar Potas en automático Estaría todavía más roto, güey Vamos 3, 3, 3, 3 Nice Primer pilar No manches Vean 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 cuántos Pajaritos tengo, güey Ya esto se me está trabando Vamos a dejar que los pajaritos Hagan su chamba Así, así, así Hay que escondernos tantito Hay que hacer la cochina Hay que hacer la cochina Es que estos güeyes Estos güeyes disparan desde muy lejos No manches 3, 3, 3 Me faltan 3 enemigos 3 enemigos Ok A huevo Desvórtice Y vamos llegando al solar Ay No me pegues Muerto Creo que el solar Para lo raro el solar Es el más fácil, güey Bueno Si hay problema Con las bolitas estas de fuego Chinga Vamos cargando Vamos cargando pajaritos Así mero Así me gusta Así es como se cargan pájaros, güey Ok, vamos a intentar esquivar tantito las bolitas Vamos a intentar esquivar las bolitas también con esto Así Yo creo que así funciona Con el piquito, güey Con el piquito Ok, me faltan 28 Ya el de invocador creo que es el más fácil Por lo menos en este reto El más difícil fue el de tirador Esto es porque se me tienen que acercar, güey Aún así son tantos, güey Que sí me llegan Ahí está Uy, ya no me falta el último Ay, hijo de sube Estamos invocando pajaritos, güey Mira, ya me estaban esperando Me estaban esperando con porras y todo, güey A ver, veamos Veamos qué tan difícil es el de Las células Es que las células son muy fáciles de esquivar, güey Nada más te vas hacia el otro lado donde no están, güey Uy, es que sí, ese sí dispara Mira, el pulpito este sí dispara, güey Ok Nada más son los pulpitos, nada más son los pulpitos, güey Mira, estos pulpitos Vamos a dejar que se me... ¡Hijo de tu madre! Güey, me queda 30, me queda 30 Venga, venga, se puede Estamos llegando No sé por qué no puse pajaritos, güey Vamos a poner, vamos a poner los perros Con los pajaritos que tengo Ok Células Hay que intentar esquivarle a estos güeyes Porque no manches que... El ataque esa porquería sí está... Está duro, eh Au, au Bien, wuuu Se avecina un infierno inminente ¿Y saben qué significa eso? ¿Acaso lo saben? Yo también Bueno No morir en primer lugar Y aquí vamos a esperar a Moonlord Ahora sí Final de los finales Ay, ay, mija Mija Espérame Sáname Ven y sana mi dolor Ay, güey Yo sin pajaritos Y busca todo lo que puedas antes de que salga Moonlord Ay, ay, ay Ay, mi boca Cabeza Mano La otra mano Corazón Uy, me bajó mitad de vida el culé Ay, gente Así se acaba El me paso Terraria Pero mi invocador No tiene límites Muchas gracias por ver, gente Así Queda como queda Con la AD Pues muchas gracias, gente Nos vemos en un episodio próximo Y que no sé qué más decir Un saludazo Y nos vemos Muchas gracias por ver Y bye